Pero después que se sienten en una silla a decir barbaridad y media que no les consta, pues esas sí son jaladas. Como nunca antes, ni Nel Conde se va en contra de los periodistas Javier Seriani y Elizabeth Stein, por no haber dado su edad verdadera. Nuestra querida Bon Bon se fue contra el programa Chisme No Like, después de que dieran a conocer que aparentemente ella tiene 50 años y no 45, como ella jura tener. Hay programas, sobre todo algunos de internet, dicen cosas totalmente fuera de la realidad. Ante esto, los conductores de Chisme No Like le dijeron a Nenel que sí, ella teniendo una pareja, que le dijo cosas que no eran ciertas a supuestos clientes y les quitó millones y millones de dólares. Ella no tenía por qué señalarlos, siendo ella aún más responsable de algo mucho más delicado que ellos. Ellos señalaron a Nenel de haberse gastado muchísimo de ese dinero en el festejo de su cumpleaños. Toman verdades, pequeñas verdades para hacer historias terribles. Alejandra Guzmán, los managers de Alejandra, Mónica Noguera y miles y miles de personas más fueron los clientes de Larry Ramos, actual esposo de Nenel Conde. A estas personas Larry les quitó millones y millones de dólares. Por esta razón las autoridades de los Estados Unidos quieren a Larry en sus instalaciones. Bueno, pues es como un deseo de... De ch***, de destruir y de hijo de... Nenel dijo que este tipo de programas como Chisme No Like únicamente tomaban una pequeña verdad y la vendía a medias, que tristemente lo hacían con una actitud muy mala, con el fin de hacerle mal a los famosos. Aquí está mi pasaporte y aquí está mi edad. Stop saying s***. Asimismo, en plena emisión en vivo, Nenel Conde presentó un documento oficial, donde nos da a conocer su verdadera edad. En esta supuestamente menciona que el gobierno de los Estados Unidos se equivocó y le puso otra fecha de nacimiento. Ella muestra el documento pasado que dice que ella nació en 1971. Después muestra el de la fecha correcta, 1976. Ya la corrigieron. Y esa es la fecha supuestamente correcta. I'm 45, le pese a quien le pese. Quisiera ganar 40, pero tampoco así. Nenel dijo que su equipo legal ya estaba trabajando en una contienda legal no solamente en contra del programa Chisme No Like, sino también en contra de una institución bancaria. Por si esto no fuera suficiente, Nenel también señaló a Javier Seriani y Elizabeth Stein de tener una relación muy cercana con su expareja Yuvonne y Medina. Chisme No Like te at*** mucho, Nenel. No sé por qué me at*** mucho, dígame. No he podido darles una entrevista. Al final los conductores del programa dijeron que así como Nenel puede emprender acciones legales, ellos también lo pueden hacer en su contra. Pero que en su caso, todo lo tienen demostrado con pruebas. Ellos dieron a conocer con pruebas fehacientes todos los actos no muy legales que ha hecho Larry Ramos. Ellos sí tienen cómo justificarse. Y aparentemente Nenel no. Como cereza del pastel, Nenel señaló a este programa de haber iniciado vendiendo su cuerpo. Que solamente viven dimensiones y que en algún momento de su vida vendieron su cuerpo para ganar dinero. Obviamente, para este momento Elizabeth Stein sí se paró de su silla. Y le dijo a Nenel, mamacita, no te proyectes. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.